Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, feliz año nuevo Ya oficialmente nuestros primeros programas en el 2022 No sé cuántos años hemos estado arrancando los primeros días de enero Este es uno más, así que nos pone muy contentos de seguir en la pantalla de nuestro canal Compartiendo material de los pueblos que no se rinden, no hay más que nunca Porque vamos a dedicar todo nuestro espacio, este encuentro semanal Con la epopeya de la soberana 01 o soberana Como se conoce oficialmente a la primera vacuna contra el coronavirus hecha en Latinoamérica ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hace poco, increíblemente, o tal vez no uno peca de muy naif La Organización Mundial de la Salud se suma al bloqueo contra Cuba Indirectamente o a conciencia cuando declara que la primera vacuna latinoamericana Es una que produjo un laboratorio privado entre Argentina y México Y realmente no, la primera, como bien dijo Cuba Información, no mientan más La primera vacuna latinoamericana es la que está hecha en Cuba Con la cual ya ha prácticamente inmunizado a toda su población Y la primera vez también que se inmunizó a población pediátrica La vacuna pediátrica que también es potestad de la Revolución Cubana Así que en este mes tan importante, tan caro los sentimientos del tercer mundo Como es el mes de enero cubano La Revolución Cubana que ya entra en sus jóvenes 63 años En vez de recrear y repasar, como siempre hay tiempo, espacio Y cada vez hay más material, la epopeya de la Revolución Cubana Hoy hablamos de la salud en Cuba Así que dedicamos todo nuestro espacio a la vacuna soberana, a esta epopeya Cómo se ha transformado también en un baluarte del tercer mundo y de la humanidad La medicina cubana En este repaso que hace el Instituto de Cine Cubano Respecto a la vida de cada uno de las y los científicos Que estuvieron trabajando en este proyecto vacunal Que hoy ya es una realidad y también se está aportando al tercer mundo Frente a la Omicron también tenemos la solidaridad Y el compromiso de la ternura del pueblo cubano Con eso arrancamos el programa el día de hoy El primer programa de enero Directamente relacionado a la vacuna soberana de Cuba Nosotros nos encontramos al final del documental Hoy nos enfrentamos a una gran 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 Hoy nos enfrentamos a una pandemia que así se declaró desde el año 2020, un 11 de marzo, por el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es la COVID-19. Es importante entender cómo a cada uno la pandemia realmente lo sorprende, porque realmente la pandemia no dio tiempo a reaccionar, nos sorprendió a todos. Nosotros, como se conoce, tuvimos nuestros primeros casos, diagnosticados un 11 de marzo del 2020. Después ha tenido una evolución, que además creo que la población lo ha ido conociendo. Nosotros nos encontrábamos realmente trabajando en nuestro país. En otros proyectos, en otros proyectos, vacunando niños con otras vacunas que tenemos. Y hay que decir que aunque nosotros empezamos a estudiar, realmente no teníamos idea de la magnitud de lo que se nos va a decir. Fue un periodo de estudiar, 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 hasta que en el mes de marzo aparecen los primeros casos en Cuba. Pero hasta ese entonces nosotros solo veíamos que eso iba a ser algo temporal, es lo que visualizábamos al inicio. Seguimos viendo cómo se desempeñaba el virus en el mundo. Y ahí entonces llegamos al momento en el cual decimos, esto no va a ser algo temporal. Yo recuerdo que una noche me llama, eran cerca de las nueve de la noche. Recibo una llamada y entonces me dicen, Eduardo, un momento que te va a hablar el presidente. Y bueno, empiezo a conversar sobre el tema de las vacunas, me hace varias preguntas. Me pregunta qué estábamos haciendo, qué conocíamos, cómo se estábamos moviendo en el mundo el tema de las vacunas. Y me preguntó que en qué tiempo podríamos tener nosotros un primer candidato vacunar para empezar a evaluarse. Y bueno, en ese momento le digo, bueno, que en seis meses pudiéramos tener nuestro primer candidato vacunar. Después que se lo dije me quedé preocupado. De hecho, mi esposa me pregunta a quién me había llamado, le hago el cuento, lo que había sucedido. Mi esposa trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es investigadora, ha trabajado también en el tema de desarrollo de vacunas. Y cuando me dice, es la primera que me dice, pero seis meses tú le dijiste. Y realmente haber dicho seis meses era un poco osado. Bueno, esa misma noche llamé a los directores del Instituto Finlay y los convoqué para una reunión al otro día temprano en la mañana. Cuando nos reunimos le explico que había recibido la llamada y que le había dicho seis meses. Cuando digo esto, sí, miro las caras y veo que se miran, se entrecruzan las miradas. Los compañeros, compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. Pero bueno, le dije, miren compañero, vamos a hacer una cosa. El que piense que realmente podemos aceptar el reto, que se quede en la reunión y vamos a hablarle a ver cómo lo podemos hacer. Todo el mundo se quedó en la reunión, ahí no se levantó nadie. Y realmente empezamos un proceso de debate y de discusión sobre este tema. Se identificó desde un principio en nuestro plan de prevención y control que un aspecto importante eran los aspectos de comunicación, los aspectos de educación para la salud a toda la población. Que se enfrentaba, como nos enfrentamos todos, a una enfermedad nueva para que aprendiera a cómo protegerse, a cómo hacer las cosas. Un poco que saber cómo está pasando el país. Y comenzamos ahí a dar las conferencias por la televisión. Hay que regresar a mayo, al mes de mayo. Habíamos tenido éxito como país en combatir la pandemia. Y por lo tanto, en el mes de mayo se vislumbraba que iba bajando, iba bajando de manera importante el número de casos. Y un poco que lo que estábamos recibiendo, lo que estábamos pasando, estábamos viéndolo realmente como una avenida hacia el fin de la pandemia en Cuba. Sin embargo, el presidente de la república, con una clarividencia importante, nos dijo ese día que no podíamos pensar que en Cuba la pandemia se había terminado hasta que realmente nosotros tuviéramos una vacuna específica que nos ayudara realmente a tener un nivel de seguridad contra la enfermedad. Lo que nos estaban convocando era a pensar, a revolver el conocimiento que podríamos tener acumulado de años de hacer ciencia, ponerlo en función de un problema nuevo. Y el primer reto fue la idea. Pero a mí me pasó una cosa con La Habana. Desde el primer año yo dije, me voy a quedar en La Habana. Me enamoré de La Habana. ¿Era siempre supo lo que quería? No, es que había un horizonte científico, un horizonte... A mí siempre me han gustado los retos y aquí estaba el reto de estar siempre en el borde de lo nuevo. Cuando yo la conocí, eso me hizo sentir más porque era mejor que yo, desde que la conocí. Siempre ha sido mejor que yo. Mi abuela insistía mucho en que estudiara, estudiara y que aprovechara las oportunidades que había. Realmente me enseñó a ser una mujer independiente. Ella, yo siempre digo que sabía cocinar muy bien, hacía muy bien los frijoles. Me alimentaba muy bien, me lavaba y no dejaba que yo hiciera nada porque ella decía que a través de mí ella se independizaba. Mi abuela era una persona que también, yo creo que eso nos transmitió a todos. Ella murió casi de 105 años, nosotros pensábamos que iba a ser eterna realmente, porque a ella le gustaba presumir y siempre fue así durante toda la vida. Nosotros decíamos que era de plástico porque realmente se caía muchas veces y nunca se fracturó, casi hasta el final que sí tuvo una fractura de cadera. Pero decía, abuela, tú eres plástica porque es que te cae cada dos minutos y no le pasaba nada. Y yo me doy cuenta a veces que uno, el cuerpo se le va arrugando y a la cara no es la misma. Pero yo me siento con los mismos deseos y me siento joven, realmente yo me siento joven. La felicidad va cambiando con los años. Lo que te hace feliz cuando eras un niño no es exactamente igual o puede no ser exactamente igual que cuando eres adulto. Leí el otro día casualmente algo que decía, la felicidad no es tenerlo todo, sino saber disfrutar lo que uno tiene. Me gusta hasta cierto punto porque eso se puede confundir con el conformismo y el conformismo no es bueno para la superación, no es bueno para crecer como persona. Pero yo sí creo que la parte de tratar de aprovechar lo que te da la vida es importante para ser feliz. Es un estado que va del sentir que no estamos caminando sobre una cuerda floja, que estamos caminando sobre el trío que para nosotros es importante. Que estamos en el camino correcto, que estamos cumpliendo con nuestras metas, que estamos logrando proyectar y sentir lo que nos engrandece como personas desde nuestras convicciones. Tengo tres hermanos, o sea somos cuatro varones todos, se pueden imaginar, sobre todo para mi mamá, lo que era lidiar con cuatro varones que siempre andábamos juntos. Nosotros íbamos para la escuela, íbamos en bicicleta, teníamos que recorrer unos tres kilómetros y recuerdo que íbamos cruzando un charco, íbamos siempre bromeando. Ahí mismo la bicicleta se paró y nos caímos los tres, tuvimos que regresar para atrás, nos llenamos de agua y cuando íbamos a mi casa, bueno, son cosas esas que pasaban. O sea, tengo muchos recuerdos con mis hermanos de esa naturaleza. Una tía mía que trabajaba en el CENIC cuando aquello me llevó a ver a Ledón, que era un químico muy conocido en Cuba, uno de los grandes profesores de química. Y hablando con él, consideré que tenía más posibilidades el desarrollo profesional en la química que en la física y me decidí por coger la carrera de química y fui a estudiar a la Unión Soviética, donde ya estaba mi hermano estudiando ingeniería en telecomunicaciones. Y lo más difícil fue separarme de mi familia, que era muy unida, separarme de mis abuelos, separarme de mis compañeros, que era un grupo que llevaba muchos años juntos, muchos años unidos. Y que, bueno, una relación que mantenemos hasta hoy en día, hay algunos que viven en el extranjero y contradictoriamente son los que nos mantienen unidos y comunicados. Porque cuando ellos vienen, entonces que todo el grupo se reúne. ¡Gracias!